Hoy ha sido un programa espectacular, ¿verdad? Y mucho falta todavía para nuestro programa. Pero aquí estoy con mi buen amigo Noel. ¿Cómo estás, Noel? Qué gusto saludarte. Propietario, él con su señora, con su familia, de este hermoso lugar que cada día da más que hablar, no sólo por las comodidades, los asientos bien ricos para nosotros, ¿verdad? Que nos sintamos bien. Un lugar espectacular. Lo he dicho con el mejor sonido de San José para que usted venga a karaokear todos los viernes con este servidor. Los sábados también el festival. de Mundial de Karaoke, pero sobre todo la comida espectacular. ¿Cómo está, don Noel? Así es, René, muy bien. La verdad que sí, en este lugar tenemos la comida y es exquisita. Creo que tenemos unos platillos muy deliciosos para que vengan a disfrutar. Y parte de todo el lugar. Es un lugar muy agradable, un lugar muy amplio, muy bonito, donde pueden venir a disfrutar todos los que quieran venir a cantar karaoke y a bailar y a disfrutar. Ah, no, aquí se baila y todo. Los viernes se pone buenísimo, bueno, todos los días. Creo que es el momento de todos los que los escuchan y los pueden ver, se pueden dejar venir a este lugar los viernes y los sábados, que vamos a estar aquí en Pachanga. Creo que es el momento que... Y próximamente, lo jueves, vamos a meter actividad. ¿Verdad? Y pueden venir cualquier día. Aquí el sonido siempre está. Tenemos nuestro DJ, que es tu cuñado, que está siempre acá, que maneja muy bien la parte de la amplificación y más. Por la música no tenemos problema, porque tenemos el propio equipo... Todo está. ...propio en el local. Es un equipo, es un mucho equipo. La verdad que en el momento que quieran venir a disfrutar, a cantar karaoke, a pasarla bien, en cualquier momento lo podemos hacer. O sea, no tenemos que programar nada, porque todo lo tenemos en el lugar. Noel, contame un poquito de tu negocio madre, que es la construcción, qué hacen ustedes, cómo los pueden contactar también para diferentes proyectos. Mira, nosotros tenemos una empresa de todo lo que es construcción, techos. Tenemos una fábrica de lo que es, todo lo que es jalatería, canojas. Uy, qué bueno. Estamos en todo el país. Estamos en Guanacaste, estamos, bueno, a donde lo soliciten, ahí estamos. Noel, tenemos una fábrica de techo, que es el techo tipo metalop, que es una lámina continua. Metalop. Metalop. Ese techo es una lámina que uno la puede poner a largo, que el cliente la necesite. Si no es los 3.66 de la lámina de zinc, sino si yo la quiero a 7 metros, me la hacen. No hay ningún problema. Digamos, si usted necesita una lámina a 20, 30, 40, 50 metros, no hay ningún problema. Porque nosotros tenemos el equipo y lo llevamos al lugar donde se necesita. ¿Dónde se necesita? Tenemos un equipo móvil que lo andamos en Guanacaste, en San Carlos, a donde se necesita. Ahí también vamos a estar en Tamarindo, ahí tenemos, vamos, estamos poniendo otro local donde vamos a estar. ahí es disponible para todos los que lo necesiten y lo puedan buscar por ahí. Dame el número telefónico, bueno, primero del restaurante. ¿Cómo la gente se contacta en el restaurante? ¿Cuáles son las páginas, de verdad? Para que la gente haga reservaciones ahora que viene, se aproxima el Día de la Madre, de verdad, y tantas fechas bonitas que se aproximan. Bueno, digamos, aquí en el restaurante lo pueden buscar como Terraza San Antonio, ahí aparecen en las páginas. Terraza San Antonio, no Terrazas. Terraza San Antonio. Terraza. Sí, Terraza San Antonio, ahí los pueden buscar. Es singular. Y ahí aparecen en las páginas. Y el número de teléfono, digamos, el 8899-2333. Aquí está. 8829. 8899-2333. Ahí lo pueden localizar a esos números, reservaciones, para 15 años, para bodas, para todo lo que necesitan. Ahí estamos. Almuercitos. Almuercitos. Se abren de las 11. Solo los martes se cierra para descansar un día. Así es, así es. Noel, muchas gracias. Igualmente. Ahí estamos para servirnos. Dios me lo bendiga por toda la hospitalidad que siempre tiene con este servidor, con todo lo que tiene que ver con Sin Complejos. Y vamos para adelante, ¿verdad? Ahí estaremos. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Llamo. Aquí tenemos... Gracias.